Continuamos en esta mañana de lunes con todos ustedes y recuperando una entrevista que les habíamos dejado en el tintero hace unas semanas y que tiene que ver con uno de los abogados que lleva los casos de muchos afectados por productos tóxicos que han puesto en sus manos las entidades financieras. Está con nosotros Alfredo Píriz. Buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Pues para situarnos un poquitín y saber a qué nos estamos enfrentando, presentanos un poco esta asociación, la denominada APDEF, que es una asociación a nivel nacional y que cuenta con más de 2.700 procedimientos abiertos en todo el país. Efectivamente, Isabel. Se trata de una asociación a nivel de ámbito nacional con representación en todas las capitales de provincia y también en lugares importantes de la geografía española. En Cantabria contamos con sede aquí en Santander y en Torre la Vega y representamos a aquellas personas perjudicadas por algunas prácticas de algunas entidades financieras y que por tanto necesitan de una ayuda, de una información a la hora de examinar su caso concreto, analizarlo y analizar también su viabilidad. Por tanto, para eso estamos en la asociación. Estarás conmigo, Alfredo, en que se ha escuchado hablar, sobre todo en los últimos años, de esta problemática, de estos procesos, cuando se crea esta asociación. La asociación se queda en el año 2012 y es respuesta a una llamada de esas prácticas que en muchos casos se extienden también en todo el territorio nacional. Quizás la gente ha estado un poco confundida con la información que ha podido percibir de algunos procedimientos famosos, pensando que quizás su solución no pueda realizarse en su lugar de residencia, en el lugar donde él habita y que tiene que desplazarse a Madrid, contratar con personas a las que no conoce y por tanto esa asociación viene a subsanar ese error o esa falta de idea y por tanto a poner a disposición de todos aquellos perjudicados por alguna práctica de alguna entidad financiera el remedio a su situación aquí, en Santander, en Cantabria, en Laredo, en Torlavega, en Santander, en Ciudad y teatralmente con los medios necesarios para atender su caso individualmente. ¿Cuántos de esos procedimientos, demandas, de esos 2.700 son referidos a casos regionales? En Cantabria tenemos referidas unos 300 asuntos, unos asuntos que van a cubrir todo el espectro de prácticas abusivas o de prácticas, por así decirlo, perjudiciales para los usuarios de entidades bancarias. Llevamos y atendemos reclamaciones de índole de créditos hipotecarios, de las famosas cláusulas suelo, también hemos atendido muchos afectados por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de entidades que todo el mundo aquí conocemos como Caja Cantabria, Liberbank o Bankia y ahora también a la vez estamos atendiendo aquellas reclamaciones de aquellos ahorradores que en su momento cuando salió a Bolsa una entidad tan importante como fue Caja Madrid confiaron en el entonces presidente de la entidad, Rondo Rodríguez Grato, y confiaron en la bondad de ese producto y por tanto adquirieron acciones de esa entidad. Luego se ha demostrado que la publicidad que hizo en su momento esa entidad para vender sus acciones pues realmente no se adaptaba a la realidad de las cosas y por tanto aquellos que han comprado en ese momento de que en cambio el banco salió a Bolsa pues tienen derecho a reclamar lo que en su momento invirtieron y que el banco les devuelva. Y tienen derecho a hacerlo aquí, en Cantabria, en su lugar de residencia, como digo, y no tienen necesidad de trasladarse ni ir a conocer a otros despachos, a otros abogados, a otros centros de decisión de este tipo, como tampoco es necesario que su asunto se atienda de forma colectiva. Nosotros atendemos a la gente de manera individual y caso por caso. Esa era una de nuestras preguntas. En el caso de que se presente una demanda individual ¿tiene más eficacia que el hecho de que sea colectiva? Pero si directamente no se trabaja con demandas... Yo creo que realmente la forma de tratar mejor las cosas entendemos que es uno a uno individualmente. Aunque los asuntos puedan ser parecidos, yo creo que lo que hay que hacer aquí es prestar la mejor atención a un caso concreto. Y cada caso se presta la mejor atención analizándolo uno individualmente. Procedimientos, Alfredo, por valor de 84 millones de euros, de los cuales se han recuperado, por decirlo de alguna manera, más de 27 millones y medio. Eso supone una buena cifra, ¿no? Claro, es decir, los bancos están... El único refugio que encuentran muchas de las entidades bancarias es el temor del afectado a reclamar. Es así, de triste. A la gente le cuesta, hay que entender, ha sido engañada. Y a una persona que ha sido engañada pues le cuesta salir de ahí, de ese engaño, de ese atolladero. Le cuesta confiar en otra persona a la que quizás no conoce y a la que quizás, evidentemente, bueno, pues conoce incluso menos que la persona que la trató en el banco. Y eso es el mayor obstáculo y, por tanto, la mejor defensa que están articulando muchas entidades bancarias que obligan a los clientes a hacer la reclamación por la vía judicial. Tenemos el caso de estereotipo de Bankia, que su máximo dirigente lo tiene dicho públicamente. Es decir, no voy a atender las reclamaciones que no sean presentadas por la vía judicial. En ese aspecto, la asociación cuenta ya con la experiencia de asuntos con éxito. Es decir, es más, no tenemos conocimiento de ningún fracaso en esa reclamación por la que al asunto concreto se refiere de acciones de Bankia en su salida a vos. De ahí la importancia que las diferentes acciones informativas que se llevan a cabo desde la asociación vayan en gran medida para daros a conocer, pero sobre todo para incentivar que esos afectados no se queden en casa, lo lleven por dentro y denuncien. Pierden el miedo. Pierden el miedo. Yo tengo que animar y, desde luego, así lo hacemos en los actos informativos, la gente viene libremente sin ningún compromiso, allí no se capta a nadie, sino que se exponen las cosas con total naturalidad y aquel que quiere y lo desea, como el que ahora mismo pueda estar escuchando, pues puede ir al despacho, atender una consulta, contar su caso y de ahí saldrá con una idea y una decisión a tomar solo y libremente sobre cada asunto. ¿Qué productos financieros tóxicos son los que se repiten día tras día? Bueno, ahora estamos volcados con el tema de las acciones de Bankia porque el tiempo nos lo demanda, en derecho hay unos plazos para el ejercicio de las acciones y, por tanto, estamos volcados con ese producto, pero no descuidamos ni mucho menos los demás que también se han actuado sobre eso, sobre las participaciones preferentes. Ahora se está diciendo aquí en esta región que ese tema se está solucionando, bueno, se está solucionando a medias y siempre a solicitud y conveniencia de la entidad bancaria tiene que saber el afectado que tiene no solamente el derecho a recuperar aquello que invirtió en sus participaciones preferentes, sino también los intereses legales de ese capital que eso es mucho dinero y que tiene todo el derecho, legítimo derecho a que se lo devuelvan. Nada más es eso, que se lo devuelvan, pero por supuesto con los intereses derivados de un capital que ha estado en poder de una entidad bancaria durante tanto tiempo. No es nada desmesurado ni nada que no haya que reclamar, es su derecho y, por tanto, bueno, pues también estamos volcados con ese producto, como también no hay que olvidar un tema que afecta a mucha gente que es el derecho de los bancos, el préstamo hipotecario, el denominado cláusula suelo, que son todos afectos y vicios derivados de la poca transparencia en algunos casos que han llevado a afecto a las entidades bancarias. Si tuviésemos que establecer un patrón, un perfil de las personas que han sido engañadas, ¿podríamos decir que es siempre el mismo? Mayoritariamente sí, claro, mayoritariamente sí, se trata de ahorradores, es el negocio de los bancos, no nos olvidemos, el negocio de los bancos básicamente es captar dinero de los demás y emplearlo en otras cosas, emprestarlo y con el dividir en tres. son ahorradores, son gente que con su trabajo o con el producto del trabajo de sus padres o de sus abuelos pues ha conseguido reunir honestamente un capital y evidentemente pues hombre, ¿dónde tiene que estar destinado, dónde tiene que estar depositado el capital? Obviamente los bancos, eso no se puede tener en ningún sitio y ahí es donde bueno, pues se producen estas deficiencias. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar en tener luz verde un procedimiento de estas características? Contamos y quiero decirlo aquí bien alto y agradecerlo públicamente con la inestimable colaboración de la judicatura encantable. Los jueces también son personas que están en la sociedad y conocen esta problemática y conocen que el obstáculo de mucha gente para ejercitar sus derechos es el miedo y por tanto se están aplicando a la labor ya con ocasión del tema de las preferentes llegaron a crear un juzgado especial de preferentes no creo que en otros temas lleguemos a la misma conclusión pero sí que están bueno sacando el trabajo con mucha celeridad y por tanto ellos también son personas que les deben de estudiar las cosas pero cuando también comprenden que han estudiado un asunto en concreto y se vuelve a repetir la misma práctica o el mismo producto en otra persona pues tienen el asunto estudiado y eso se refleja en una pronta respuesta de los tribunales a las demandas una pronta respuesta de los tribunales a las demandas en días meses años concretos en meses pero estamos en meses no estamos en años claro por supuesto luego le queda al banco la posibilidad de recurrir o de interceder pero es la única manera también es cierto que es la única vía de recuperación se está recuperando y esa es la forma no hay otra en cuanto a las participaciones preferentes de caja cantabria liberbank la entidad ha obtenido el 100% de sentencias favorables quizás esto esté llevando a que muchas personas estén quitando el miedo a abrir eso ha llevado a muchas personas y también ha llevado al banco a reconsiderar su inicial oposición no olvidemos que este tema de las preferentes aquí en Cantabria lleva dos años o tres años de pleitos y ahora bueno pues esta entidad ha recapacitado en su actitud frente a las reclamaciones que se les presentaban pero ofreciendo insisto la posibilidad a los ahorradores de recuperar su dinero pero no los intereses que también tienen derecho a recuperarlos en cada uno estará por supuesto es muy libre cada uno puede hacer con sus cosas lo que mejor y entienda cada uno pero no está de más que esté informado al menos de que sus derechos son esos y que por tanto luego a partir de ahí pues pueda prescindir de ellos o usarlos como mejor le convenga ¿Estos procedimientos tienen fecha de caducidad? es decir ahora alguien que nos está viendo que todavía está muy afectado por lo que le ha pasado decíamos tienen temor a afrontar este problema que han tenido ¿el tiempo juega en contra de estas personas? por supuesto es un criterio general del derecho que el ejercicio de esos derechos tiene un determinado plazo y por tanto hay derechos que prescriben y que caducan son plazos amplios son plazos amplios pero por ejemplo en el tema de Bankia Bankia está alardeando en que piensa obstaculizar aquellas reclamaciones que se presenten más allá de cuatro años después de la oferta publicaciones estamos hablando de un horizonte de este verano hombre yo no desde luego yo a todo el mundo lo que le animo es a que tome su decisión y la tome ya para que para no darle a Bankia la posibilidad de obstaculizar aún más su reclamación si esta se presenta más allá del mes de julio de este año que es cuando se cumple el cuarto aniversario de la funesta salida a bolsa de esta ciudad Alfredo personalmente me niego a pensar que el gestor bancario de confianza de muchas de estas personas era consciente de lo que estaba vendiendo a estas personas como producto tóxico personalmente ¿crees que estos trabajadores de banco eran conscientes de lo que estaban haciendo o respondían a órdenes superiores? no, no en absoluto yo creo en la buena fe de todas las personas que han desarrollado esa labor y que la siguen desarrollando en las oficinas yo creo que los primeros que desconocían la verdadera situación de banco eran los propios empleados vamos no me cabe la más mínima duda es más nosotros no hacemos una reclamación judicial en el que pongamos en duda la bonomía de estas personas ni su labor en absoluto es más ni les llamamos a juicio porque esa no es la cuestión en el tema de banco nosotros solo decimos que es la entidad la que decide sacar a bolsa la que presenta esas cuentas la responsable de todo eso no sus trabajadores de a pie de oficina que fueron los los que se encargaron porque así se lo ordenaron de realizar esa labor comercial que la realizaron diligentemente pero por supuesto sin ninguna mala fe en absoluto bueno pues Alfredo muchísimas gracias por este testimonio esperamos que con esta entrevista pues muchas de las personas que nos están viendo pues tengan un poquito más claro a dónde dirigirse y dejar claro que no tienen que ir a Madrid pese a que sea una entidad a nivel nacional sino que pueden resolver su caso particular aquí lo pueden y lo estamos viendo que se hace aquí tenemos sentencias ya de Encantabria bastantes sentencias alrededor de 7 u 8 de los procedimientos que ya han finalizado que estiman esas reclamaciones aquí por tanto no hay ningún inconveniente es más hay mucha facilidad en hacerlo así solo te agradezco que nos hayas invitado para hacer esta explicación y animar a la gente para que libre y espontáneamente tome sus decisiones con el conocimiento debido nada más bueno pues muchísimas gracias Alfredo a vosotros y a todos ustedes les dejamos con unos minutos una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la sección que les anunciamos el pasado jueves la primera semana de Estilista en Acción con Berta Oporto ¡Gracias!